Ahora, también en medio de todo esto del duelo de Tina Galindo se dice que ella era la albacea de la herencia de Silvia Pinal. Es decir, pues de alguna manera se pensaba que Tina Galindo viviría más que doña Silvia y que se encargaría de toda la cuestión económica y sobre todo, pues lo que hace una albacea es de ver que todo está en orden. Si ella dijo estos 10 pesos van para fulano, pues esos 10 pesos tienen que ir para fulano y no existan cambios. Vigilar sobre todo la ejecución del testamento, conservar y custodiar los bienes. Eso es lo que hace una albacea que ya no existe. O sea, en este momento no hay albacea para los bienes de doña Silvia Pinal. Si doña Silvia Pinal muriera en estos días, ¿qué pasaría con su herencia? Además de que sabemos que no es una familia en paz y no es una familia que se respeten mutuamente. Luis Enrique Guzmán ha hecho muchas cosas dentro del núcleo familiar. La pasquiel con Alejandra no hay buena relación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y con el testamento de doña Silvia Pinal. Su albacea era Tina Galindo. Volviendo a la familia Pinal, una familia muy conflictiva, resulta que Mayela Laguna, la ex la ex nuera de doña Silvia Pinal, acusa de irregularidades en el caso que demostraría que Luis Enrique Guzmán sí es padre de su hijo. Durante siete meses, Mayela ha luchado por demostrar que Apolo sí es hijo de Luis Enrique. Y es que Mayela acusa irregularidades en este proceso legal. Recordemos que se esperaba que a mediados de enero se realizara la prueba de ADN, pero la cita se postergó por la falta de dos peritos, como exigía el juez. Luis Enrique exhibió a su hijo al asegurar públicamente que Apolo no era su hijo biológico. Mayela dice, el juez aceptó, nosotros no lo podemos aceptar porque mi hijo también debe tener un perito. Yo quisiera que esto terminara ya, pero desgraciadamente no fue lo que dijo a de primera mano. Mayela explicó que si solo acude un perito sería como dejar desprotegido a su hijo y podría ocurrir cualquier irregularidad. A veces siento que estoy luchando contra la corriente. Esto va más allá de los alimentos, mucho más allá del dinero. Es honor, es defenderlo de algo que no es cierto. Es que también es importante, no? O sea, uno lo ve como por qué está peleando la paternidad? Pues porque al final de cuentas el perjudicado de su hijo, no? Y tiene que cuidar el honor de su hijo para que finalmente tenga el apellido y se sepa de quién quién es su papá y que tenga todos los beneficios de como marca la ley de tener un padre tan pudiente, no? Pues si, imagínate, viniendo de una dinastía de tanto dinero y de tanto poder, sería como extraño que él no tenga esta posibilidad de vida, no? Si, si a su hijo le corresponde por ley y por todo, por supuesto, pues así están las cosas con la familia Pinal, con la cuestión de la albacea que era Tina Galindo y todos los detalles. A mí me conmovió mucho ver a Daniela Romo llorar. Es una figura que, pues no, no la vemos nunca. Sí, siempre es muy alegre, siempre es muy divertida y verla así, pues conmueve. Sí, ni cuando estuvo enferma se dejó, se quebró tanto como ayer en el funeral. Un saludito, dice por aquí salsa picante y angélica. Un saludito, Alex, y a mi paisano, el producer. Saludos, Angie. ¿Cómo estás? Oigan, recuerden que nos pueden apoyar con Super Chat, somos un canal independiente, no tenemos ningún compromiso con ninguna televisora y la verdad es que nos ayuda mucho con ese apoyo. Aparte la gente de Facebook, gente de Facebook que nos está viendo que, a ver cuántos son, a ver aquí veo, son más de mil, órale, son más de mil en Facebook, compártanos, compártanos, ponla, ahí está el botón, miren, púchenle así, miren, mira, sí, dedito, compartir. Eso. Órale. Bueno, vamos.